Tener el sitio web al aire no es el fin de la historia. Es apenas el comienzo. El nuevo sitio irá arrojando nuevos datos, revelando qué es lo que mejor funciona y qué necesita ser optimizado. Este sitio web, que es producto de tus ideas y de tu trabajo, necesita atención y cuidados para crecer. Información actualizada, creación de contenidos, configuraciones técnicas para optimizar la velocidad de carga, análisis del número de visitantes que está recibiendo y las medidas de seguridad necesarias para evitar aplaudes o pérdidas de información. Estos y algunos puntos más son los que debes tener en cuenta para llegar a la meta. ¿Quieres que conversemos?